hola amigos que tal como están aquí estamos con un siguiente vídeo miren ya estamos todos los grupos reunidos por acá y pues saludan aquí los cuatro hoy si completos aquí a tu mera hay que una dos tres cuatro cinco seis siete mujeres hay 4, 5, 6, 6, 7 con un chepito ah si a cabal 14, 7, 7 es cierto es muy cierto ya llevaba ratito que no hacía esta semana hace como 20 días 20 días tío 20 días de noche si hace rato si porque ya le hacía falta muy bien entonces aquí estamos reunidos todos y pues vieron que les quería comunicar de que hay una sorpresa para alguien del grupo que me alegro entonces ahí sí que están preparados para saber la hora de la ahí va listos competidores listos como amanecieron enojados tristes bien gracias a dios me cayó para las uñas está para las uñas igual a todos aquí con otro nuevo día contento y usted cómo ha estado como amaneció como como está todo amanece por tantas veces jajajaja muy bien gracias a Dios a Dios por otro nuevo día mal finida también muy bien y usted Norma como amaneció amaneció bien amaneció en el suelo en la cama o en la hamaca siempre gracias a Dios todo bien correcto bueno entreémosles y a los barrios que me graban si ya no aguanto la graban Isa esta eliminado ya eliminado ah me paso por ahí va no lo que quería pedir yo era ah no primero es lo primero va quería vamos a ver eliminemos a eliminando eliminando uno por uno eliminando está bien vamos a eliminar a todos ya luego ya sabe ah pues que se levanta el tío tío un paso de frente no pues no un paso de frente vino con ganas entró a competir tío un paso de frente un chiquito otro mas y va a sentar jajajaja el primero es tan y a la próxima va a caer que se levante Karen Karen un medio paso un pasito un pasito porque si das un paso ya sabemos un paso de frente otro 20 va a botar coco ahi esta la mata hoy no cayo hoy si le va a caer pero es un poco un poco el que se levante es Julia si Julia la llame es Juliana no o que un paso de frente un paso demelo miro va viene gasolina aplauso que se levante que se levante Lidia vaya no camine mucho jajajaja que se levante Kevin yo escondiendo eliminado ya un paso como me quedo bien si es cierto otro para atrás y a sentarse plástese quédese sentadito si es cierto quienes estan vivos yo estoy vivo yo si estoy vivo yo esta muerto de aqui no la Lisa la Lacey la Manuela y mi mama Manuela Dayana mi mama Elisa y Teo yo estoy vivo en esos 5 que estan ahi yo voy a eliminar a Metallica iiii elimina a Teo que se levante mi mama ay Doña Chris paso y va a sentarse ¿de regreso? yo si no no las las levantemos que se levante hay que uno uno, dos, tres, cuatro iluminas otro si levanta para que ir tan lejos siéntese ya siéntese para que ir tan lejos no hubiera hablado mejor bendito sea mi Cristo está eliminado ya, ya, ya para la próxima está Manuela 3 hay todavía Ayana y Elisa entre ellas 3 no has sacado la Elisa no, no has salido a la cuenta de 3 voy a decir nombre para que voy a enfocar de aquí hay que poner el sol por el reflejo del sol disculpen por la calidad por el sol dale 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 aquí a la cuenta de 1 2 1,2 y... ¡Epa, tío! ¡Epa, tío Lía! Que raro, ¿eh? Que raro, ¿entiendes? Tío, hubo un amigo, yo no hablo claro ahorita mil disculpas mil disculpas allá, amigo la verdad que no había podido hacer la entrega, la verdad que el tío no estaba viniendo él ya lo explicó y pues entonces no estaba aquí presente y en vez de se iba a buscar en la casa pero él estaba envuelta y más ahora que estaba en un proceso en sus dientes, ¿verdad tío? entonces no se podía encontrar y logrando hoy pues hoy mismo le voy a hacer la entrega y disculpen por el atraso pero no podía pero hoy mismo ya le voy a hacer la entrega hoy sí, hoy sí se hace la entrega 100 200 300 y 400 ¡Aplausos, tío! Ahorita le voy a decir quién se lo envía tío ¿Sí se sabe? Sí ¿No es tanónimo? No me mandó a decir es de parte de Álvaro Pérez salúdamelo él es de y entonces dice si usted desea hablar con él dice que yo le pase el número y ustedes hablan dice dile que va de parte de la de parte de la de parte de la familia Pérez Bartolón dile al tío que lo apreciamos y sigan adelante todos saludos a todos me gusta el nombre del chapito dice mándenos saludos saludos a la familia Pérez Bartolón y el amigo se llama Álvaro Pérez Álvaro Pérez Álvaro wow realmente no me lo esperaba realmente porque hasta hoy aparecía hace 20 días ya ya que gracias a nuestro amigo Álvaro que Dios lo guarde donde quiera que se encuentre más que todo allá en los Estados Unidos cuesta una pasarse uno allá porque casi uno encerrado se lo mantiene uno casi porque no tiene la libertad como está uno en su país cuesta pero deseamos bendiciones a nuestro amigo y toda su familia también así es no pues está bien ahí sí que pues mire con las manos llenas esperamos al tío aquí otra vez un buen regalo gracias al amigo Álvaro Álvaro Pérez Pérez quien tiene familiar Álvaro algún familiar de Álvaro nadie es chulo nombre verdad sí muy bonito y el tío Álvaro y el tío Álvaro son los primos sí gracias al amigo Álvaro y de nuevo mil disculpas mil disculpas por no haber hecho luego la entrega pero como explique el tío no estaba le había comentado a Eddie hemos ido a buscarlo pero como el tío está en proceso de sus dientes y estaba en un asunto familiar que ya en el video anterior ya lo explicó ya lo explicó entonces no se podía encontrarlo pero hoy mismo le hice la entrega y ya este video ya va a estar subido y el amigo ya lo va a ver pues está bien bien verdad sí muchas gracias al amigo Álvaro que Dios lo bendiga y gracias por ayudar aquí al tío y saludos y bendiciones sí muchas gracias al amigo verdad que le mandó este lindo detalle a Don Elías se le agradece sí y muchas gracias al amigo Álvaro que le mandó ese lindo detalle a Don Elías que le saluda al tío gracias y bendiciones para el amigo que le mandó ese lindo detalle a Don Elías muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre no pues felicidades tío otra vez así es como dije al principio me cayó para las uñas que para mí era ya cayó para los dientes sí para los dientes no pues está bien entonces nosotros volvemos en un video enseguida adiós adiós amigos cuídense mucho